Oh, un ratito, un ratito ¿Qué tú haces? Esto es lo que hemos hecho ¿Estás durmiendo? ¿Quieres que saque? Sí, está durmiendo Mira, mira, mira Jajaja Gracias No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Qué haces? de estas cositas, compre, esto yo lo compre, lo más le gusta que lo correo, y esta, y esta, pero, esta lo compre hoy, y lo tengo, esta es arandera, porque tiene ahí dos o tres de casualidad, pero que debí haber comprado hoy para tener más grandes, que esta es muy chiquita. No te vale que yo se haga bonita en esos videos, ¿viste? Yo puedo estar todo el último, voy a ir a una paleta, y él me va a poner en mi útil, con todo eso.